Música Señores, pero los políticos hay ocasiones en las que tienen que sentarse, descansar, dejar pasar y no estar aparando todo lo que se mueve me dijeron que Abel Martínez estaba afectado del COVID entonces lo que uno espera es que ese hombre coja su licencia que esté tranquilo, pero él no él está todos los días como que no tiene nada emitiendo notas de prensa y enfrentando todos los males que él pueda ver hoy Abel Martínez, quien es el candidato presidencial del PLD calificó de desacertadas, irrespetuosas e injustas las declaraciones dadas por el comisionado ejecutivo para la implementación de la reforma policial José Vila del Castillo, quien expresó que la corrupción a lo interno de la Policía Nacional ha estado enquistada en esa institución en ese sentido, el también alcalde de Santiago expresó que aparte del respetuoso Vila es un mago que en apenas tres semanas pudo hacer un diagnóstico que le permita el atrevimiento de encasillar a los más de 37 mil agentes del orden en el mismo paquete de las amenazas pues esperemos esperemos a ver qué va a pasar porque Abel Martínez está rechazando que todo que todos los policías estén en ese paquete que dice Vila que eran corruptos las declaraciones de Abel Martínez están contenidas en una declaración enviada por su equipo de comunicación asimismo afirmó que lo primero que se debe hacer para avanzar con la reforma policial es que el Ministerio de Interior y Policía junto a la Presidencia planifique las acciones a tomar que permitan la tecnificación y capacitación de los agentes igualmente indicó que es necesario revisar los aspectos que deben ser fortalecidos en la ley orgánica de la policía tendentes a fortalecer e implementar la reforma instando a las autoridades a no alargar los procesos de manera innecesaria señores ahí están los que trabajan con Abel escribiendo notas y mandando a decir muchas cosas a los medios de comunicación ¿por qué ese hombre no está enfermo? Dejen ese hombre tranquilo no están ni que mandan tanta nota ¿qué es eso? que descanse Abel Martínez Abel ¿qué te importa a ti eso? de que había corrupción en la policía Abel había corrupción en la policía no salga defendiendo eso eso es indefendible ¿cómo es posible que salga a defender lo indefendible? no se puede defender la corrupción que había en la policía porque existía y muestra de que existía es el caso Antipulpo esos casos en donde altos oficiales estaban consiguiendo muchísimos millones de pesos en base a corrupción Abel Martínez a veces es mejor callarse para que no se vea como que se está defendiendo lo mal hecho yo creo que Vila del Castillo se quedó corto la corrupción en la policía nacional es más grande que lo que dijo este señor mucho más grande seguimos con más gracias